La Dirección Central Antinarcóticos de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas realizaron este viernes varios operativos en diferentes sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís donde incautaron motocicletas, electrodomésticos, celulares y además apresaron varias personas. El operativo fue realizado a tempranas horas de este viernes en la calle José Reyes, Los Piantinis, entre otros sectores. En dicho operativo fue apresado el nombrado Víctor Alfonso de Aza, alias El Topo, quien según la institución del orden se dedica a clonar tarjetas de crédito. NTN, Robinson Polanco